¡Paula! ¡Paula! ¡Era la iniciada! ¡Ganá todos los bailantes! ¡Ven! ¡Ven! ¡Claro que sí! ¡Ven! ¡Es impresionante! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches, curados! ¡Es impresionante, de verdad! ¡Es tan lindo recibir todo esto! Como te dije el otro día, yo no tenía demasiado expectativa de poder llegar ni al cuarto ritmo y de verdad que hoy estar acá como que todavía no caigo me parece que es un sueño porque es increíble saber que estamos a un paso de poder cumplir el sueño de toda la gente que está ahí 501 la Escuela 501 de Lobos a toda la gente de Lobos que sé que está viviendo esta final como si fuese un mundial todos reunidos en el centro, en el escritorio ¡Ni se puede! 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 Ya había visto muy bien los dos de camisa que le queda mucho mejor la camisa que el SAC ha venido Tomás también atrás pensé que era un cantante mexicano de Maná señores! Tomás ha venido... bueno, y Peter que me imagino que hoy la debe haber contenido hoy era un día para contenerla me imagino no para pelearse por más que le entregue la cartera el perro y todo hoy hay que contenerla hoy los nervios de una final me imagino lo que debe haber sido la contención desde mármol a las cañitas No, pero tuvimos que mantener la cábala ¿Cuál es? ¿Pelearse? No, no, no Pues se pelean siempre No, esta vez estábamos bárbaras Unos choques hubo, pero así normales Pero no podíamos romper con la rutina que veníamos teniendo en estas instancias finales Yo tuve que irme a Córdoba todo el fin de semana Con mi bailarín cordobés, que también un genio Fuimos a llenarnos de amor de cordobeses Tuvimos horitas de ensayo, pero estamos muy bien Y la verdad que si rompíamos con la cábala, Pedro, hoy Era la final Era la final, no podíamos juntos hoy romperla Perfecto, ¿y qué hicieron hoy? Cuéntenme el día de ustedes dos juntos hoy ¿Se levantaron juntos? ¿Desayunaron? No, no dormimos juntos ¿No durmimos juntos? No, era la cábala Ah, ¿y la fuiste a buscar por la casa? ¿Un ramo de flores? No, no, tampoco Nos vimos acá ni ideas ¿Acá ni ideas? Yo pensé que le llegaba una bandeja de desayuno O sea, primero, con un juguito de naranja, un orange juice Se podría jugar ahí Pero bueno, ya está No, no Es la final, chicos, ¿cómo va a cantar? No Bueno, ¿y algo más la contuvo? ¿Estuvieron juntos? ¿La mimó? ¿La abrazó? No, estuvimos juntos hoy acá ni ideas Pero acá ni idea, sí, ya sé Lo vio todo el mundo en este es el show Ya sé, pero algo privado La gente quiere Privado, ¿qué hizo? ¿Qué regalo? ¿Qué le compró hoy? No, bueno, después terminó el móvil y... Pero el móvil, todo lo suyo pasa por la... Pero que, ¿su vida? Pero después ella me dijo Me voy a dormir a una siesta ¿Y? Yo le dije, te acompaño ¿Y? Me dijo que no ¿Y qué? Me dijo que no Mentira, porque me retuvo acá en el móvil Hasta las cinco y media Y yo... Bueno, a esa hora terminaste ese show Yo a las siete tenía que estar acá Entonces yo le decía Tengo que ir por lo menos a bañarme Y a concentrar Y a tener esos minutos previos Y... ¿Qué? ¿Vos qué querías hacer ahí? ¿Vos qué querías hacer en esa horita 15? O sea, que no entiendo Es la final y usted ¿Qué quería hacer en la horita 15? Claro, es... Una siestona Una siestona Perdón Vos la echaste ante la final Del bailando de Meli Y usted está con la cabeza en mármol Que duerme en la siesta La siestona ¿Qué va a dormir? ¿La siestona de las seis menos diez Hasta las siete? Para relajar un poco Yo estaba muy nerviosa Yo te agradezco igual Pero sabés que estaba muy nerviosa Y que no podíamos romper No podíamos romper con la rutina Bueno Ya se terminaron las cábalas, por suerte Opa Se terminaron las cábalas mañana Eso, eso Bueno, la siestona todo va mañana Bueno Señores Vamos a ver cómo llegó Paula Chávez Primero con Alejandro Gallego Que estaba por ahí Me pareció verlo Alejandro Ahí está Alejandro Después con Franco Tabernino Así llegó Paula Chávez A la superfinal del Bailando 2010 Señoras y señores Módulo espectacular Está solterita Me pareció mi sueño de ser bebé Cuarto aplauso para presentar a la soñarita Paula Chávez Baila muy bien, dicen Paula Atención Nos vamos a romper el orto Baila en la pista baila El orto, perfecto No vamos a romper el orto Perfecto En la sentencia te pones todas las pilas Y me las tomo Lo que cuando te toca bailar en la gala No lográs Faltó transmitir pasión, sangre Este baile fue olvidable para mí Olvidable La vi como perdida No la vi segura de la geografía Estuvo golpeada muchas veces Imprecisa Problemas con los brazos La terminación de las manos Que los llorosos saquen pañuelos Y se vayan a otro lado Para mí hoy es un 6 Paula Chávez y Alejandro Gallego La primera pareja sentenciada para el duelo Los voy a sorprender Sigue en el bailando Paula Chávez ¿Está de novia? Yo estoy abierta a recibir propuestas Estoy soltera Vamos a conseguirle algo a Paula Dale mi medio ¿Te gusta o no te gusta? La verdad Es muy lindo chico Queremos que estés en boca de todo Queremos que estés en boca de pizza ¿Vos qué querés de Pedro? Que me regale un perrito Que yo quise toda la vida Porque me estoy por ir a vivir sola ¿Pero usted estaría para comprarle a un perro? También para ir a vivir con ellos ¡No! ¡Un lado! ¡Un lado! Amores, te digo una mirada Quedó ahí La magia es única ¿De quién? ¿De Pedro o el mago sin dientes? ¿Quién me lo sabe? ¡Un lado! ¡Un lado! ¡Un lado! Yo no puedo creer que este flaco Se haya ganado esta mina Con ese paso ¡Un lado! 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 No puedo creerlo que se tira gas ¡Un lado! ¡Un lado! Hicieron una performance Impresionante La rompiste Todo espectacular Los pasos perfectos ¡Es un super 10! ¡Bien! ¡Señores! ¡El puntaje más alto Para Paula Chávez Y Alejandro Gacic Los avances que has hecho En el certamen Realmente son tremendos ¡Me encantó esta coreografía! ¡Es un 10! ¡Bien! El crecimiento de Paula Ha sido impresionante Sos una absoluta profesional No tuvo un defecto Menos de un año que has transformado Viene una modelo A un artista Tremenda artista No puedo creer tu evolución Y esta pareja Llega a la final Este es mi puta ¡Diez! Señores Por decisión Unánime del jurado Paula y Franco ¡Oh! ¡Las llaves! ¡De la tribuna se va! ¡Las llaves! ¡Franco tabernero! ¡Franco tabernero con gran emoción! Lo que yo viví este año Fue único para mí Te cambió absolutamente la vida Y voy a seguir luchando Gracias a todos ustedes Y a todos ustedes Señoras y señores Y finaliza la pareja Que es Paula Chávez La mentira La mentira La mentira Paula Chávez Franco De la mentira La mentira Señores, todo lo que pasó, por Dios, por cuántos momentos a lo largo de todos estos meses. Ya me había olvidado algunas cosas. Yo también, la verdad que han pasado tantas cosas, tantas cosas. Mi coach ya está llorando, Mariel, la verdad que es una noche de mucha emoción. Pero verlo todo así, plasmado en un video, que va a quedar como recuerdo, es único. La verdad que es único todo lo que viví este año. Todo, 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 desde el principio hasta la primera gala, que estaba recontra nerviosa antes de bailar reggaetón. Y de a poquito, cuando fueron apareciendo personas en mi vida, y fui teniendo diferentes malos tragos con otras, todo, todo, todo me llevó a algo súper positivo, que es el amor, el reconocimiento y el cariño de la gente. Y a eso voy a estar eternamente agradecida por mi maestra, por Mari y mi coach. Mis bailarines, Franco y Alejandro, Witi también que estuvo conmigo. Mónica Farro, que me ayudó a pasar dos galas que yo no pude pasar cuando tenía el dedo quebrado. Nada, me pasaron mil cosas, me quebré un dedo, cambié de bailarín. Me pasaron cosas lindas, emociones, otras no tan lindas, pero también me ayudaron a crecer. Así que lo único que tengo para decir es gracias a mis representantes, Poli, Willy y Tomás de Multitalent. Gracias a Alicia Lastra de Luz de Mar, que nos ayudó muchísimo con el sueño. Gracias a toda la gente de Lobos. Gracias a Pedro por bancarme cosas que yo creo que ningún otro se hubiese bancado. Quejas, gritos, llantos, ciclotimia, bipolaridad, todo junto porque realmente fue como mi pie derecho porque me bancó en todo. Y gracias a vos y a toda tu producción maravillosa que tenés porque de verdad, aunque parezca trillado, que todo el mundo repita lo mismo, es impresionante y desde el sur y no me voy a cansar de decirlo. Gracias de verdad. Gracias, Paola.